Este es Jove Bellyham, el hermano de Bellyham, jugador del Real Madrid que lo está petando y ha sacado un toti. Mi objetivo en el vídeo de hoy es hacer a Jove Bellyham, que tiene 63 de media, mejor que su hermano. Y tengo unos objetivos para completar a lo largo del vídeo. Ser convocado con la selección inglesa, hacer que Jove Bellyham tenga más media que Jude Bellyham y la última es marcar 16 goles en una temporada y a poder ser ganar un título. Y también el último objetivo es el más difícil, fichar por el Real Madrid. Aquí estoy con Jove Bellyham y, bueno, no sé si tiene la cara hecha, pero ¿vosotros qué decís? ¿Tiene la cara hecha o no? Bueno, vamos con el primer partido. Ahí está, primer balón de Jove Bellyham. La pierde. Dámela en profundidad. Ahí está, Jove Bellyham. ¿Puede marcar el primero? ¡Jove Bellyham! ¡Uy! ¡Qué pena que me la hayan quitado! ¡Dámela, dámela! Ahí está, Jove Bellyham. Podemos marcar el primer gol. ¡Dispara! ¡No, la ha fallado! Se nota que de momento es jugador bronce. Buen balón de Jove Bellyham. Venga, que atacamos. ¡Dámela otra vez! ¡Jove Bellyham para el primero! ¡Ay, Dios! ¡Qué mal le pega! Pero que es zurdo o diestro. Ahí está el centro. ¡Vamos, Bellyham! ¡Ahora sí! ¡Marcamos gol! Nos estrenamos con Jove Bellyham. Hemos marcado un gol, pero tengo el presentimiento que hay que entrenar el tiro. Tan solo tengo 52 de finalización. Hay que hacer entrenamiento de tiro. Ahí tenemos a Jove Bellyham. Venga, vamos a ir entrenando. Hacemos aquí unos tiros. Bien. Anda, eso la ha fallado. Y ahora empieza la liga. La Championship FL. Seguirá jugar contra su ex-equipo, el Biddyham. No sé cuál será el objetivo de Sunderland, pero yo creo que lo suyo sería ascender a la Premier League. ¡Dámela! ¡Qué buena! ¡Jove Bellyham para el primero! ¡Qué paradón! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Jove Bellyham! ¡Qué mal tiro! Me da a mí que hay que seguir entrenando el tiro. Ahí está, Jove Bellyham. Se marcha Jove Bellyham. La pierde. Es súper lento en los movimientos. ¡Asistencia! ¡Asistencia! Bueno, no he marcado gol, pero tenemos la primera asistencia con Bellyham. ¡Ojo! Se la lleva Jove Bellyham. ¡Marca gol! ¡La tira fuera! Bueno, se acabó el partido y he acabado como el MVP del partido, así que ni tan mal. Después de estar entrenando los disparos con Jove Bellyham, subí 1 de media. Vale, bien. Ya tengo 64 de media. Bellyham de momento tiene 86 de media. Aún me queda mucho recorrido. Jove Bellyham continuaba marcando goles. La posición de MFO le sentía bien porque además también hacía asistencias. Pero ¿cómo falla eso? La que ha fallado mi compañero. Y poco a poco iba mejorando de atributos. Se nota que hemos mejorado el tiro. Vaya definición aquí de Bellyham a toda la escuadra. Además también Bellyham defendía y se tiraba al suelo para recuperar el balón. Jove Bellyham hasta provoca tarjetas rojas. Jove Bellyham se le ve que tiene algo distinto. Se le está quedando pequeño esta liga. Se nota que estoy haciendo las cosas bien con Bellyham porque ahora tengo 67 de media con él. Y ahora me enfrento contra el Hull City, que es el equipo que va en segunda posición empatado a puntos con el Sunderland. ¡Dámela, dámela! ¡Dámela! ¡Vamos! ¡Jove Bellyham! ¡No! Aquí podría estar el primer gol. ¡Jove Bellyham! ¡Marca gol! Se nota que es el hermano de Jude Bellyham. Tiene cositas. ¡No! ¡Nos ha marcado! ¡Ojo! ¡Bellyham! ¡No! ¡Lo ha fallado! Bueno, pues el partido se acabó 1-1. No es el resultado que esperaba, pero al menos Bellyham consigue el MVP. La liga continuaba y Jove Bellyham sería marcando goles y también haciendo muy buenas asistencias. El Sunderland de Jove Bellyham iba volando. La liga estaba superigualada. Los primeros cuatro equipos tenían los mismos puntos. Pero ahí estaba Jove Bellyham preparado y listo para ayudar a Sunderland en cualquier momento. Sus goles y asistencias ayudaron muchísimo. Y los grandes equipos ya se empezaron a fijar en él. Además, Jove Bellyham empezó a ganar sus primeros trofeos como hombre del partido. No solo ganaba premios de Man of the Match, también ha ganado el jugador del mes de agosto. Jove Bellyham seguía y seguía entrenando y también subía de media. Jove Bellyham estaba disfrutando tanto que se compró una piscina para su casa. Y no solo eso, también compró un cocinero para cuidar su alimentación. Jove Bellyham es un auténtico profesional y se nota. Es la mentalidad que tiene que tener para poder superar a su hermano Jude Bellyham. Gracias a los entrenamientos, Jove Bellyham llegó a 70 de media. Ojo que Jove Bellyham ya es un jugador de plata. Pero no todo, eran buenas noticias. El Sunderland de repente entró en una muy mala racha. Pese a eso, Bellyham seguía entrenando y estaba subiendo muy rápido de media. Sin embargo, en la FA Cup estamos en semifinales contra el Manchester City. Imagínate que hacemos un buen partido y el Manchester City se interesa en Jove Bellyham. Mira que atacamos. ¡Dámela! ¡Jove Bellyham! ¡No! ¡Qué paradón! ¡No! Ha marcado el Manchester City. El City está siendo muy superior. Acabamos perdiendo el partido. Bueno, perder contra el City tampoco es un drama. Finalmente quedamos quintos en la liga. Jove Bellyham ha acabado marcando 18 goles y 12 asistencias. He completado uno de los objetivos que tenía que hacer con Jove Bellyham. Marcar más de 16 goles en una temporada. Acabo la primera temporada y he subido 11 puntos de media con Jove Bellyham. Ni tal mal. Está claro que Jove Bellyham se le ha quedado de esta liga pequeña. Vamos a ver si tenemos alguna oferta interesante. Vale, pues tenemos el Wolfsburgo, el Chelsea. Ojo, el Chelsea es interesante. Es verdad que ahora mismo el Chelsea está un poco regular, pero interesante. Tenemos el Nauticam Forest, Nittamal, Roma, Leipzig, Galatasaray y Selfie United. Pues yo creo que aunque no esté en su mejor momento, la mejor opción es el Chelsea. Pero tenemos un problema. El Chelsea me ha rechazado el contrato. El único club que sí que me acepta el contrato es el Wolfsburgo. Hacemos la firma de Jove Bellyham. Aquí tenemos a Jove Bellyham llegando a su nuevo equipo, el Wolfsburgo. A ver, el Wolfsburgo ha sacado jugadores así interesantes. Kevin de Ruin, por ejemplo. El Wolfsburgo puede ser un equipo perfecto para poder destacar y llamar la atención. Este es el equipo de Wolfsburgo. Me han puesto por MC derecho. No sé si es del todo mi posición para Jove Bellyham, pero vamos a ver qué tal lo hago. Vale, pues aquí estoy en el primer partido y la Bundesliga. A ver cómo lo hago. De momento estoy siguiendo los mismos pasos que su hermano, Jude Bellyham. Empezó en Inglaterra y después se jugó a Alemania. El estreno ha sido un poco decepcionante. Partido 0-0. Pero Jove Bellyham no tardaría en marcar sus primeros goles. Ahí está, primer gol de Jove Bellyham con el Wolfsburgo. Bellyham, qué golazo. Vale, Bellyham ya se está adaptando a Alemania. Pese al gran rendimiento de Bellyham, aún no era convocado con la selección. Jove Bellyham no ha sido convocado con la selección inglesa. Espero que sea pronto. Pero de repente, en uno de los partidos, iba a ocurrir esto. No me lo creo, se me acaba de lesionar Bellyham. Cuidado con esto. Ahí está la entrada. Bueno, es que la entrada, vamos. Ha sido durísima. Espero que no esté lesionado mucho tiempo. Esto no puede estar pasando. Bellyham está lesionado 148 días. Eso es 5 meses de lesión. Madre mía. Pues nada, voy a simular hasta 5 meses y volvemos a vernos. Pues aquí estoy contando los días para que Bellyham pueda volver a jugar. 148 días después, por fin, puedo volver a jugar. Así que Bellyham volvió a los entrenamientos. Y volvió con más fuerza que nunca. Ahí está. Jove Bellyham, marca Jove Bellyham. Ahí está Bellyham, 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 Bellyham. ¡Qué golazo! Se confirma. Jove Bellyham ha vuelto. Ojo, 80 de media. 80 de media. 80 de media con Jove Bellyham. Ya estamos muy cerca de alcanzar a Jove Bellyham. Jove Bellyham ya salía hasta en las portadas de los periódicos. Gracias a los 17 goles y dos asistencias de Bellyham, el Wurburgo consiguió la segunda posición. Vaya temporadón de Jove Bellyham, que pese haber estado lesionado durante 5 meses, ha hecho una temporada increíble. Y esta vez el Chelsea, que no ha dejado escapar a Jove Bellyham. Aquí tenemos el contrato del Chelsea, damos la firma. Jove Bellyham para esta tercera temporada tiene un total de 82 de media. Bellyham tiene 89. Ojo que poco a poco estoy alcanzando a Jude Bellyham. Este 0-11 inicial del Chelsea es un auténtico equipazo. Volvemos, eso sí, a nuestra posición. MFO. Tenemos aquí a Márez, Enzo Fernández con 89 de media. Un equipo bastante interesante el del Chelsea. Y ojo porque mi primer partido es contra el Manchester City. Ahí está Jove Bellyham. Para el primero. Jove Bellyham, qué paradón. Ahí está. Jove Bellyham, dispara. Vamos, primer gol. Ahora sí, nos estrenamos en la Premier. Ahí se va Jove Bellyham. Puede marcar el segundo. Dispara. Vamos. Doblete contra el City. Vamos volando. Se acaba el partido. Menudo estreno de Jove Bellyham en la Premier. Jove Bellyham va a hacer cosas grandes en la Premier. Bellyham quería demostrar que sigue Vale igual que su hermano. Y por eso, nada más llegar a la Premier League, ya había ganado el primer jugador del mes. Y ahora Jove Bellyham está listo para debutar en Europa. Podemos marcar el primer gol. Dispara. Vamos, primer gol. Ahí está Jove Bellyham. Puede marcar su primer gol en Europa. Y lo hace primer gol. Qué bien. Está jugando Jove Bellyham en el Chelsea. El partido finalmente acabó 4-1. Y encima, además, ha ganado el mano de más del partido. Lo estamos haciendo genial. Ya solo falta ser convocados con la selección. Me acaba de llegar una carta. Creo que estoy convocado con la selección. A ver dónde estoy Jove Bellyham. Vamos, ahí está Jove Bellyham, Inglaterra. Completamos el segundo objetivo que teníamos de este vídeo. Ser convocados con la selección. El partido es contra Francia y estoy compartiendo 11 inicial con Jove Bellyham. Los hermanos Bellyham están jugando juntos. Pero tiene 90 de media. Bueno, aún me queda muchísimo para alcanzarle. Voy a hacerle un paso a mi hermano. Ahí está. Los Bellyham jugando juntos. Bueno, vaya jugada. Vaya golazo de Jove Bellyham. Ojo los hermanos Bellyham que tienen futuro. No, empató Francia. Gol de Griezmann. Ahí va al centro. Bellyham de cabeza. Marco de cabeza. Los dos Bellyham han marcado y hace que Inglaterra se ponga por delante. Qué jugada de Inglaterra. Ahí está Jove Bellyham. Otro gol. ¿Cómo juega esta Inglaterra en la Inglaterra de los Bellyham? Bellyham había encajado perfectamente en el equipo de Mauricio Potetino. Estando en su posición natural daba muchas asistencias y muchos goles. El Chelsea había empezado súper bien la liga. Iban primero. Era todo gracias a Bellyham que tenía 86 de media. Jove Bellyham estaba alcanzando su máximo potencial entre los entrenamientos y los goles. Estaba subiendo muy rápido de media. Ojo, 89 de media. 89 de media con Jove Bellyham. Estoy a un punto de media para alcanzar a Jove Bellyham. Acabo de ganar la liga con el Chelsea. Primer trofeo de Jove Bellyham en su carrera. Completamos el objetivo de ganar un título. Ahí está la Premier. Primer trofeo de Jove Bellyham. Ojo, ¿qué es esto? Ojo que tenemos aquí una gala. Tenemos aquí una gala del mejor jugador de la temporada. Y mirad quién es. Jove Bellyham, jugador de la temporada. No me esperaba para nada que Jove Bellyham ganase este trofeo. Ahí tenemos a Jove Bellyham. También primer trofeo individual que gana. Bueno, vaya semana más increíble para Jove Bellyham. Por ganar la Premier y también ganar ese trofeo jugador de la temporada, Jove Bellyham ha subido a 90 de media. Ahora mismo los Bellyham están empatados a media. Y ojo porque el Chelsea de Jove Bellyham está en la final de la Europa League. Bueno, espérate que empezamos perdiendo la final. Ahí está Jove Bellyham, Jove Bellyham, Bellyham, Bellyham. Empate. Puede ser que marque Rafa Leao. Y marque el Milan. Se va a acabar el partido y perdimos en la final de la Europa League. No me lo creo. A punto de ganar el primer trofeo también europeo para Jove Bellyham, pero no siempre se gana. De todas formas, acaba una temporada de Jove Bellyham que quedará para el recuerdo 32 goles y 17 asistencias. Y ahora es la hora de la verdad. Este objetivo hay que completarlo ahora. Si no, no podré completarlo nunca más. Tendré la oferta del Real Madrid. Vale. West Ham, Wolves... A ver. ¡Vamos! ¡Está el Madrid! ¡Está el Real Madrid! Pues nada, aceptamos el contrato, firmamos y fichamos por el Madrid. Vamos a estar en el mismo equipo que su hermano, Jove Bellyham. Solo falta un objetivo, tener más media que Jove Bellyham. Qué bien que estemos ahora compartiendo equipo con mi hermano, ¿no? Con Jove Bellyham. Vamos a ver ahora dónde está Jove Bellyham. ¿Cuánta media tiene? A ver... Bueno, estará abajo. ¿Dónde está Jove Bellyham? ¿Dónde está Jove Bellyham? No me digas que Jove Bellyham se ha ido del Madrid. No está Jove Bellyham en el Real Madrid. Ya le he encontrado. Está en el Manchester United. Aquí le estáis viendo 90 de media. Un punto más de media. Y completamos el challenge. Estoy a nada de conseguir 91 de valoración. Bueno, me acabo de acordar, es año de Mundial. Vamos a ver Inglaterra. Inglaterra queda primero de grupo. Octavos de final. Pasamos a cuartos. Vale, cuartos. Pasamos a semifinal. Y ganamos la semifinal contra Italia. Estamos en la final del Mundial contra Portugal. Los Bellyham pueden hacer historia. Este es el off inicial de Inglaterra para la final. Vaya, auténtico equipazo. Ahí tenemos a los dos Bellyham con 90 de media. ¿Quién sabe? Igual si gano el Mundial ya suba 91 de media. Ahí está Jove. Cain. Vamos, Saka. Gol de Inglaterra. Marcamos en la final del Mundial. Jove Bellyham. Jove Bellyham. Asistencia para Saka. Saka para sentenciar. Saka, Saka, Saka. Gol de Saka. Esa asistencia y ese gol da la final del Mundial a Inglaterra. Y se acabó el partido. Campeones del Mundial con Jove Bellyham. Increíble. Los hermanos Bellyham han conseguido el Mundial con Inglaterra. Empecé con Jove Bellyham estando en segunda división inglesa cuando no sabía ni pegarle al balón. Fallaba un montón de tiros. Y aquí estamos ahora. Los Bellyham celebrando el Mundial con Inglaterra. ¿Qué es esta celebración? ¿Se ha bugueado la celebración? No me lo creo. ¿Qué bugueada? No estamos viendo la copa. ¿Qué juego más roto? El juego está rotísimo. ¿Qué estoy viendo? No se ve nada. ¿Y esa copa es el Mundial? Lo han cambiado. Jove Bellyham con 91 de media ya hemos superado a Jude Bellyham. Ya es oficial. He hecho mejor a Jove Bellyham que a Jude Bellyham. Y espero que os haya gustado el vídeo. Qué bien me lo he pasado grabando con Jove Bellyham. ¿Llegará alguna vez Jove Bellyham al nivel de su hermano Jude Bellyham? No lo sabemos. El tiempo dirá. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, reventad el botón de likes. Y por aquí te voy a dejar un vídeo para que veas ahora. Adiós. 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 Adiós.